A ver, está en la portada de varios periódicos del día de hoy un tema que de repente al común de ustedes que nos escuchan en 68 ciudades les es ajeno. El común de los peruanos no sabe qué cosa es el Consejo Nacional de la Magistratura. El común de los peruanos no sabe qué cosa es el Ministerio Público. No sabe exactamente la diferencia entre la chamba entre un fiscal y un juez. Y tampoco sabe exactamente si el juez, el presidente de la Suprema, lo manda al juez supremo y éste manda al juez superior. Todos esos conceptos en la gente están muy trastocados. Pero en la gente también sabe que hay corrupción a nivel judicial. Y la gente tiene en su cabeza que los jueces son malos y los fiscales son malos y todos son sinvergüenzas y corruptos. Eso es básicamente la percepción del común de la gente. Alguna razón tienen o bastante razón tienen. El hecho es que hay un escándalo de unos audios, de unos chuponeos, que salen en la portada de varios periódicos, ¿no? La historia secreta y el chuponeo. Entonces, hay una escucha autorizada por la Fiscalía para con casos internos de El Callao. Es decir, casos de extorsión, casos que pueden tener con crimen organizado. En ese escucha legal han escuchado otros audios a otras personas, que no tienen que ver directamente con ese caso, sino con otros, como el señor César Inostro Zapariachi, que es un juez supremo, que era del Callao, pero ahora ya dejó de ser juez superior del Callao y ahora es juez supremo. Del señor Iván Noguera, que es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Del señor Guido Águila, que ha sido presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, la gente está consternada porque hay audios que pueden prestarse a interpretaciones horribles. OMPE y CNM, caos, descontrol y corrupción, es la portada de Diario 1. Graban a juez supremos en inaceptables diálogos. Entonces, yo le he tocado la puerta a Catering Ampuero para que nos explique si hay contenido delictual, falta de ética, pero también, Catering, hay que estar muy vivos al respecto, de que puede haber gente que está chuponeando a jueces y fiscales, que tiene fines subalternos, que no necesariamente está preocupado por el tal o cual caso, y lo que quiere es petardear todo el sistema de justicia, porque van a comenzar a argumentar que hay que cambiar a todo el CNM, que hay que cambiar a todos los fiscales, que hay que cambiar a todos los jueces. Y a Río Revuelto, ganancia de la bajato. Yo soy así de malpensado, Catering Ampuero, y puede darse el caso de que hay alguien que ir a patear el tablero de todos los aparatos de justicia, incluido la fiscalía, para que alguien se beneficie colateralmente. Esa es mi opinión. Quiero saber qué opina Catering Ampuero sobre estos audios y lo que está pasando. Catering, buenos días. Buenos días, Filipe. Bueno, la verdad, después que ha salido esta noticia, bastante preocupada, porque, ¿qué cosa es el Consejo Nacional de la Magistratura y cuáles son sus competencias? ¿Qué es lo que hace? El Consejo Nacional de la Magistratura tiene a su cargo el nombramiento de los jueces y fiscales a nivel nacional. Tiene a su cargo la ratificación cada cinco años de estos magistrados. Tiene a su cargo la destitución de los jueces y fiscales a nivel nacional, tanto de un fiscal o juez, digamos, provincial, de un superior y hasta de un supremo. O sea, las máximas autoridades del Poder Judicial, que es un vocal supremo, son nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Igualmente, también, igualmente en la Fiscalía. Los fiscales supremos, que son las máximas autoridades del Ministerio Público, también son nombrados, ratificados o destituidos por este ente llamado Consejo Nacional de la Magistratura. Y lo que revelan estos audios es que ha habido una corrupción de algunos magistrados que conforman este Consejo Nacional de la Magistratura para nombrar a algunos que sean fiscales o sean jueces. Incluso hay un audio en que dice, dame nombre, porque necesitamos gente de confianza, ¿no? Para vocales, para vocales superiores, ¿no? Dame nombre. Claro, porque quieren nombrar a gente de su entorno, cuando tengan que resolver alguna causa que le interese a alguien del Consejo Nacional de la Magistratura, para que puedan resolver conforme ellos quieren. Para que jamás digan, no voy a resolver de acuerdo a ley, sino a cómo se dice que resuelva este vocal. O sea, siempre va a ser, sí señor, sí señor. Entonces, definitivamente, nuestro sistema de justicia está perdiendo total credibilidad. Ahora, salen estos vocales que yo considero de que ya no deben estar al frente porque ya no tienen la ética, tanto moral como profesional, ni la capacidad profesional para tener a su cargo el nombramiento, ratificación y destitución de nuestros jueces y fiscales. A ver, pero yo te hago la siguiente pregunta. Claro. Pero a ver, ponte a pensar. Si alguien, en el momento que tú eras procuradora anticorrupción, ¿cierto? Te comenzaba a grabar y chuponear. No era por el interés de saber si tú eras una buena esposa, mala esposa, si eres una buena hija, si ibas bien o mal al mercado. Tú en ese momento eras una persona que era una piedra en el zapato para un montón de gente. Si hay alguien que te quería petardear, te hubiera podido petardear por un mal comentario de cualquier índole. Entonces, mi preocupación es la siguiente. Número uno, investigar si estas conversaciones han sido editadas o si tratan de temas que son del asunto de interés público es un punto. Pero también está el otro, Katherine. ¿Quién se puede dar el lujo de comenzar a chuponear a fiscal supremo, presidente del CNM, fiscal de la nación, para meter un bombazo y decir que salgan tal, tal, cual y cual? ¿Pueden o no haber intereses subalternos? En lo que yo sí tengo convicción es que si hubo una interceptación telefónica que no estuvo autorizada legalmente por un juez, estamos hablando de toda una mafia aquí que se estaría dedicando a este tipo de actividad ilícita y luego para venderla al mejor postor. Y eso definitivamente se tiene que investigar y se tiene que sancionar. Pero por otro lado, tampoco vamos a soslayar o minimizar o solamente castigar a estos chuponeadores si el caso sería que lo hicieron de manera ilegal. Porque aquí se ha destapado un tema de corrupción muy grave y de una alta institución del Estado. Nada menos que, como vuelvo a repetir, el Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene a su cargo nombramiento, ratificación y destitución de quienes administran justicia en este país. ¿En manos de quién está la administración de justicia en nuestro país? O sea, se tiene que investigar las dos cosas. Porque ya tenemos un antecedente también, recordarás, lo de los petroaudios, ¿verdad? El señor Vieto, lo que salió. Ahí también se hicieron dos tipos de investigaciones. A los chuponeadores ilegales, a esas interceptaciones, ¿Cómo se obtuvieron? ¿Quiénes son los que la hacen? Porque parece que hay personas que se dedican a esto y no, obviamente, su interés es luchar contra la corrupción. Y lo digo porque, Caterin. No su interés es económico. Porque de pronto lo venden al mejor postor. Estamos, Caterin, en un momento en donde se está jugando la libertad. La libertad cuando menos cuatro presidentes. Toledo, Humala y Nadine, Cuchisca y Alan García. Se están jugando la libertad. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Yo quiero ver el gran bosque y no solamente el árbol. Imagínate tú que hay una cantidad de gente que puede estar chuponeando a Milton Castro, a Bela Barba, a Pedro Gonzalo Chávarri, al propio fiscal tal, y que mete este guaracazo otra vez, pasado mañana. ¿Correcto? En el mundo habrá alguien que va a argumentar, miren lo que pasa en el Perú, este antecedente. Son una manga de mafios. No es creíble la justicia en el Perú. Y habrá alguien como Toledo que argumente eso en Estados Unidos y murió la flor. A PPK le quitan el arresto domiciliario, agarra un avión a Estados Unidos como Nancy Lange, no lo ven más. Porque habrá persecución política, no hay garantía de la administración de justicia. Y lo propio puede hacer quien sea. No sé si me dejo entender. En el proceso que estamos, en donde depende de un hilo el tema del lavajato, hay que ser quirúrgico en saber. Tal es choro, tal es sinvergüenza, tal es arreglador. Pero cuidado, ¿no es cierto? Que podemos hacer una quimioterapia masiva y matamos al enfermo y se doblaron los ladrones, Katherine. Sí. Lo que tú acabas de señalar es importante. Por eso es que se tiene que investigar si existe una mafia, toda una organización dentro del país dedicada a esa práctica ilegal, número uno. Pero también nos debe preocupar, por otro lado, que caso, por ejemplo, con la libertad que tenga que ver con Toledo, Pedro Pablo Kuchinsky, en fin, todas esas personas investigadas por el caso Lava Jato lleguen a la Suprema a un magistrado, por ejemplo, como el señor Inostrosa Parial. Eso también es algo preocupante, porque los audios han demostrado que ese magistrado no tiene la calidad ética, no tiene la calidad profesional para ser un alto magistrado del Poder Judicial, donde tiene que administrar justicia a los peruanos. Eso también debe preocuparnos. Y se tiene que investigar. Porque imagínate un caso tan importante, Lava Jato, llegue a la sala, donde, de acuerdo a los audios, vemos cómo él resuelve su caso. Y voy además... ¿qué es lo que quieren, no? O libertad, o la rebajita de la pena. Por eso, pues, Katherine, tú imagínate... Y ahorita, ¿no? Imagínate, ahorita lo tienen bajo las cuerdas este señor juez, ¿cierto? Y si hay otros audios de otros jueces que van a ver esos casos, ¿los pueden extorsionar al juez? Porque habrá juez que, por decirte, le es infiel a su esposa. Habrá juez que es gay y nadie sabe. Habrá juez ludópata. Habrá juez que, en determinado momento, ¿no es cierto?, está conversando con un joyero para comprar un collar de rubíes. ¿Me dejo entender? Entonces, si hay este mecanismo, hay cosas que nunca sabremos nosotros y que, inclusive, los que quedan, en la medida que puedan suplir a estos, van a estar bajo extorsión y amenaza a los jueces. Reitero, el caso Lavajato-Catherine es el caso más importante de corrupción de la historia de la República. Entonces, los dos ámbitos de administración de lo que está pasando tienen que ser bien hechos, porque hay otros que pueden estar extorsionados. Y mira lo que le pasó a una ostrosa, te puede pasar a ti. Sí, es cierto. Por eso yo me ratifico en que las dos cosas se tienen que investigar y profundamente. Correcto. No podemos soflayar ninguna, ni el tema de la interpretación telefónica que se hizo de manera ilegal. Claro. ¿No? Las personas que han adquirido esos audios y los han hecho públicos van a tener que colaborar con la justicia señalando cómo consiguieron esos audios. Correcto. ¿Quiénes están detrás? Si contaban con una medida legal para haber hecho eso. Correcto. Independientemente de eso se tiene que investigar los graves y delicados hechos de corrupción que ahora pues estos audios han revelado. Correcto. Catering, ha sido muy amable. Claro que sí, sí. Muy amable. Buenos días. 9 de la mañana con 28, nosotros hemos quedado a entrevistar al señor Guido Águila que es uno de los implicados pero él no tenía tiempo en este momento para nosotros pero esto me parece categoría de importancia. Vamos, hemos invitado al profesor Adelancén para hablar del tema de esta bombaza que le quiere meter el señor Justiniano Apasa al tema de las AFPs y vamos a tratar el tema luego de la pausa pero simplemente aprovechando que está el profesor Adelancén acá que nos explique la importancia de tener un sistema de justicia adecuado para las inversiones en el mundo porque reitero da la vuelta al mundo esto y los inversionistas dicen estos son los jueces y los fiscales en el Perú acabo de invertir 3 mil millones de dólares en hidroeléctricas en ferrocarriles o en carreteras no, mejor me voy a Dinamarca donde todo el mundo es derecho ¿no? a ver buenos días ante todo en primer lugar hace muchos años el Perú trató de quebrar el desastre de corrupción y de mal manejo económico de fines de los 80 hizo algunas reformas de mercado pero desde entonces no solamente hemos retrocedido esas reformas sino que hemos introducido tanta ineficacia tanta corrupción tanta burocracia al manejo del país que la imagen económica del país puede ser señor Radio Escucha señor Televidente resumida en términos muy sencillos en fango ya no se puede seguir corriendo hemos bajado desde los Humala a la fecha de crecer 8% a 2, 3% dando los golpes de pecho y con rebotes estadísticos y difícilmente vamos a volver a crecer a ritmos significativos como para que se reduzca bien de a verdad a la pobreza y se genere mucha clase media si no limpiamos la corrupción estamos corriendo en fango y en fango ni la campeona de atletismo nacional corre bien todo el mundo se rebala corre mucho más despacio y este 2, 3% de crecimiento contrasta exactamente lo que vimos en televisión con los funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura y fíjate en estas cacerías de brujas siempre hay cuarzoncito captan algunos y a otros los salvan todos los regímenes son iguales yo sé perfectamente que hay agencias internacionales de inteligencia y sé perfectamente que con la adecuada cantidad de dinero a niveles de millones de dólares como lo que se han robado el Perú gente ligada a Toledo gente ponga al presidente que quieras a PPK o a Antumal y a nadie hermanito a mí dame un millón de dólares uno no más y te contrato Carlos la mejor agencia de chuponeo externa y pueden chuponear desde Madrid o desde Sebastopol porque ese es un sistema la gente no vaya a pensar que ahí no esa es una computadora que toma los 10 números con los que más habla el señor Adrián Zin y los 10 números con los que más habla Philip Butters y Kike Brahu y comienzan a dar a dar a dar que hay un denominador común esa es la inteligencia que se convierte en información y así me pueden extorsionar a ti me pueden extorsionar a mí o a Kike y eso lo pueden hacer y seguramente van a tratar de petardear porque acá no solamente la persona de Toledo o la persona de PPK o la persona de García o la persona de Yantumal Benadín acá hay banqueros acá hay inversionistas acá hay entidades financieras internacionales o empresas grandísimas que se están jugando la vida en Brasil está en preso Odebrecht papá fue preso Odebrecht hijo preso Eike Batista el hombre más rico de Brasil está preso entonces mucho cuidado con esto no le quite mérito a Velasco desde Velasco las instituciones en el Perú se prostituyeron desde las escuelas hasta las universidades pasando por la policía y el Poder Judicial hoy día no lo tenemos hoy día para comenzar a hablar de justicia en serio hay que entender que la corrupción refleja legislación que hay que cambiar y gente que hay que cambiar y para empezar requiere que escales jueces y policías de verdad que metan preso a medio país correcto sin hacer esto estamos hablando de estamos pasándonos la mantis correcto vámonos a la pausa regresamos con el profesor decano de la facultad de economía de la UPC del doctor Andrés Anzen para hablar del tema del adelanto de jubilación a los 40 años que quiere Justina Una Paz ¿cuál es la diferencia entre la FP y la CTS? y ya se está petardeando la CTS además de la jubilación a los 55 en las AFPs ahora quieren la jubilación a los 40 entonces en Buen Romance lo que quieren es destrozar el sistema de la prevención de la vejez para eso es la FP vámonos a la pausa regresamos le pido paciencia como si estuviera en la aula universitaria al doctor Andrés Anzen que le explique a la gente qué cosa es la FP cuál es la cuenta individual en donde tú capitalizas para cuando te tengas que jubilar ¿no es cierto? y cuál es la diferencia entre eso y la CTS primera pregunta que le hago segunda pregunta ¿qué implica que te puedas jubilar a los 55 como pasa ahora? ¿y qué pasaría si el señor Justino no pasa a la hora que la gente se jubile a los 40? por favor empecemos por la primera el depósito por compensación de tiempo de servicios es un depósito de propiedad privada del trabajador que hace las veces de un seguro de desempleo de pronto me quedo sin trabajo y me entregan mi CTS para que viven esos días nada más es me quedo sin trabajo me dan mi CTS para que yo la pueda usar libremente si es que no se la ha levantado el empleador número dos las AFP son algo distinto hace muchos años la gente aportó para su jubilación en esquemas como la ONP el IPSS el Estado se robó todo se quedó sin nada sobre esa elección hicimos que cada quien tenga su cuenta de capitalización individual copiando el modelo chileno es decir si tú ahorrabas poquito tenías un guardadito grande o chiquitito y si tú aportabas mucho tenías un guardadito más grande esa es tu jubilación AFP básicamente eso últimamente se ha sacado una ley por la cual la gente cuando ya tiene la edad de jubilación puede no solo decidir entre comprar una renta vitalicia o tener un retiro programado sino llevarse para lo que quiera el 95% eso está bien porque eso plata a los 65 años está bien pero nótese las AFP o el sistema provisional privado es como la columna de una casa una columna que hemos construido silentemente que llega casi al 23% del PBI 50 mil millones de dólares tocamos esa plata y no nos preocupemos por los afiliados se va a reventar el país en la actualidad el gobierno está levantando cerca de 23% de esa plata y le ha puesto abono de gobierno pero la plata está ahí es 23% del PBI ahorrado estable que permite que esta economía se mantenga decentemente el buen Justiniano congresista de la república tiene pésimos asesores gente que lo odia porque no creo que el señor Justiniano sea tan negado como para pedir que esa plata se descalce la bolsa se caiga la economía entre una recesión error error y en medio de la frustración la izquierda salga elegida no creo que sea tan malvado es así pues lo que quiere el señor como comunista que es es destrozar el sistema de capitalización personal porque ellos odian al capital y odian la inversión pero le hace daño a la gente no puede ser tan incapaz y tan malo perdón a un comunista no le importa si te mueres de hambre con tal de decirle a tu papá de que se murió de hambre por culpa de la ANCED entonces lo que están haciendo es destrozando el sistema de las AFPs claro porque el objeto del sistema de las AFPs es que tú tengas una pensión cuando te jubilas a los 65 años la gente se jubila ya cambiaron a los 55 años el retirar el 95.5 en buen romance se han convertido al fondo de la AFP porque te dicen es tu plata es tu plata sí claro que es mi plata pero es mi plata para los 65 no ahora es tu plata a los 55 es la verdad porque al retirar el 95.5 es verdad que habrán personas como puede ser mi caso que yo le podría sacar más rentabilidad que el 8% o 9% es tu plata es mi plata correcto desde el punto de vista del absoluto liberalismo es mi plata pero perdón entonces que no hayan pensiones de jubilación porque si esa persona que lo saca a los 55 años se equivoca después no quiero que vaya a hacer cola ni al CIS ni al seguro perdón para que yo le cure ¿no es cierto? su enfermedad o su cáncer yo papá gobierno yo privado porque yo entre otras cosas pago seguro social y no lo uso pero si eso lo hacen a los 40 ya imagínate lo que va a pasar ahí está el detalle hablando de los 65 en los 55 65 tú te llevas tu plata la pregunta es ¿tienes poca plata? o ¿tienes mucha plata? tienes poquita plata no te va a alcanzar para tu jubilación así que si te quieres escapar con la modelo de moda con los 20 mil soles que tienes ahorrados es tu plata hay gente que te puede haber agarrado la liquidación pero es el mundial pero quien tiene su jubilación 300 mil soles puede perfectamente comprarse una renta vitalicia que los hijos le van a estar poniendo velita hasta los 85 y no lo van a cuidar porque el día que ese viejito se va la renta vitalicia desaparece y los hijos tienen que trabajar o sea que si usted quiere lograr su vida cómprase una buena renta porque los hijos lo van a querer mucho sobre todo cuando uno se me va te compras o te compras te sacas por decirte los 300 mil que tú dices a los 55 años eso es plata perdón a los 55 años con los 300 mil te puedes comprar pues no sé te compras dos locales en compupalas y los alquilas bacán o te compras este 20 taxis en autoclás y los alquilas bacán el problema es que a los 55 años el común de la gente ya no tiene la car el común de la gente ya no tiene la carga de mantener niños ya son universitarios pero los 40 años es lo que quiere hacer a PASA en buen romance me dirían tú aportas más o menos entre los 25 y los 40 te van a reducir el aporte de las FPs a 15 años de aporte porque si a los 40 años antes que si te quedaste sin plata te quedaste sin chamba o te quieres ir al mundial porque hay gente a ti te parece absurdo hay gente que ha vendido su casa a pedirse el mundial es una estupidez pero hay gente que lo ha hecho es una persona de 40 años y quiere pelear con el jefe me cae mal me cae mal Adrancén porque son cosas al por cual vas presentas tu renuncia vas a la FP dame mi plata yo tengo la mía y todo el Perú que tenga esa plata ahí va a querer ser empresario y tu sabes perfectamente que la inmensa mayoría de las personas no se ha administrado su propia plata si le permitimos que la gente retire ese ahorro compulsivo a los 40 años no se quiebre el sistema se reviente el país entramos en una recesión mayúscula problemas los bancos una serie de problemas que descalzan en la economía que no curamos ni en una década yo quiero creer que el señor Apasa es inimputable ha llegado ahí por casualidad y unos malvados que odian al país y que odian todo lo que es éxito le han aconsejado hacer esa propuesta es indefendible diría yo una lamentable muestra de producción intelectual del Congreso reitero lo mismo cuando pasó de la CTS pero es que es tu plata perdón la CTS es para cuando te quedas es previsional entonces previsional previsión es como el seguro ¿cierto? exactamente entonces para cuando te enfermas acá lo que están haciendo con esta ley es estás convirtiendo en buen romance a la AFP en una CTS de 15 años porque normalmente tú aportas a partir de los 25 normalmente no me preocupa que el señor Apasa tenga pésimos asesores o sea un tal por cual eso no me preocupa lo que me preocupa es que el Congreso lo pueda aprobar y el Ejecutivo no ponga defensa porque están pintados hoy día en fondos mutuos en la jubilación AFP hay cerca de 41% pero fíjate a little too much pero mira pues el señor Miguel Echenique me acaba de hacer una contación en el ar yo no aporto hace mucho tiempo lucran con mi fondo y ni seguro dan las personas sacarían más rentabilidad a ver tú tienes de acuerdo a la ley peruana y de acuerdo a la mayor parte de los 5 que aportar hasta los 65 años solo en los 65 años te la puedes llevar antes no descalzas el sistema y si te la doy ahorita que debe ser bien poquita porque hace tiempo que no trabajo cuando tenga 65 vas a llorar perdón sangre, sudor y lágrimas José Pozo estimado Philip Bacter todos sabemos que las AFP son una estafa donde ganan solo ellos eso es falso totalmente falso la rentabilidad que ha obtenido y yo veo todos los meses mi billete yo he aportado X ahora tengo 2X porque han estado ganando 6, 7, 8 y lo tengo en el fondo 3 por decirte 6, 7, 8 tal año por año yo de lo que he aportado ahora tengo el doble ¿correcto? quiero el doble y yo muy probablemente con el respeto al señor Pozo y al señor Echenique yo sé hacer plata yo puedo estar tentado como te digo ir ahorita sacar esa plata y yo me compro te repito yo me compro dos locales en como se llama en un centro comercial y los alquilo y de repente me liga y si no me liga ¿quién me va a mantener? déjame responder señor Pozo señor Echenique el ahorro previsional no es opcional es compulsivo me quitan plata de las planillas hasta que tengo la de jubilación me guste o no me guste a la mayor parte de los peruanos le parece una buena idea y antes de llamarlo estafa no tengo por qué defender a la mentira el sistema en sí implica que Philip y usted y usted señor Echenique tengan su plata si hubiera aportado a la ONP y no tuviera 20 años de aportación eso sí es estafa y usted seguramente estaría calladito 8 y 48 pausa regresamos viene el UCAR ahora ¿cuál es la función en este caso del ministro de economía el señor Oliva? ¿qué tiene que decir el presidente de la comisión de economía del congreso? ¿qué tiene que decir el superintendente de las AFPs? ¿qué tiene que decir el señor presidente de la república? una de las cosas que ha sido una pérdica en mi caso machacona yo no soy adrancén yo soy un pelagato uno de los grandes errores de las AFPs en el Perú es que la gente cuando le dicen tu plata se le están agarrando te están estafando toma tu plata porque es tu plata es porque le hacen sentir a la gente que ellos no ganan lo que tendrían que ganar porque claro entonces tienes que esperar 20 años para hacer lo que ganan porque entre otras cosas las AFPs se han preocupado por invertir en un montón de cosas buenas seguro pero no han invertido en algo que sea tangible para la gente que sea visible a la gente voy a poner un solo ejemplo un solo ejemplo que podría poner hay un déficit en el Perú no sé de 20 mil si de 50 mil de 60 mil o de 70 mil millones de dólares ya las cifras se me pierden lontanas en mi memoria pero una vaina bien se siente entender el agua en Lima no más hay 800 mil personas que no tienen agua si las AFPs pudiera tener acceso a comprar un paquete accionario del 51% de Sedapal además de venderle el 28% a una empresa de saneamiento de Katmandú si tú quieres para que lo operen y el Estado se queda con el 20% podríamos decir orgullosamente que hemos nacionalizado una empresa del Estado porque esa empresa tendría cientos de miles de propietarios y esa agua le va a dar confort a los peruanos y va a tener una empresa rentable y manejable porque en los cerros se paga el agua más cara que en San Isidro pero tampoco hacen los dueños de las AFPs acá me cayó ningún esfuerzo porque la gente sepa que las AFPs han sido un beneficio para la gente los dueños no pueden haber cometido más errores pendiendo de su sistema yo solamente te doy la perspectiva de un profesor de economía el sistema es bueno la regulación estatal del sistema es pésimo los obligan a comprar bonos de un gobierno que paga 6% por uno tú sabes lo que es un bono que paga 6% un bono soberano los obligan a timbear en fondos mutuos y pintaditos cualquier accidente previsional calladitos son responsables el banco central de reserva la superintendencia de bancas seguros y AFPs y por qué no el ministerio de economía pero dijiste algo muy interesante dijiste exactamente la receta con la que le robaron su jubilación a una generación de peruanos agarraron la plata de acuerdo del fondo de reserva del instituto peruano de seguridad social hicieron una autopista en el sur ¿te acuerdas? hubo inflación se licuó no quedó el fondo se lo levantaron lo peor que podemos hacer es olvidar el objeto del fondo previsional el fondo previsional no tiene por objeto desarrollar el país está para que la gente cuando ya sea vieja y cansada y no pueda caminar tenga un fondo se debe invertir muy conservadoramente no lo puedes poner a timbear pero por eso pues en el o sea si hay algo no estimbe en el Perú ¿no es cierto? no estimbe lo te voy a decir si en Lima hay un déficit de agua la gente va a tomar agua de todas maneras claro es decir con una adecuada tarifa adecuada te estoy diciendo ni explotadora como la que ahora pagan los cerros que es el triple lo que paga en San Isidro alguien daría rentabilidad pero te quiero decir algo como la gente no tangibiliza hasta dentro de 25 años la gente hoy por desesperación quiere comer quiere viajar la nieta quiere ir a la universidad que tú te quieres comprar tu carrito esta es como la película esta famosa en donde sale Morgan Freeman y Robert De Niro en donde a uno le da cáncer y el otro es millonario y le dice compadito yo tengo plata vente conmigo vamos a dar la vuelta al mundo viajemos porque hay que disfrutar porque nos vamos a morir entonces ese es el punto como es muy difícil tangibilizar el futuro es más fácil ver presente acá por si acaso a ver Bustamante Sánchez no me ha entendido cuando te retiras tú a los 55 años y te quedas con un seguro pues el seguro que te paga de salud eso sí lo sé pero si ahora te retiras a los 40 con un poquito de plata que te van a dar seguro de los 40 a los 80 ya no va a pasar eso pues porque ya son 15 años más el problema es más serio cuando lo retiras a los 40 se descalza la economía se hunde pero es que tú estás incidiendo en esto porque tienes una visión economicista de las cosas lo que yo te quiero decir es lo siguiente en términos prácticos para que lo pueda entender Gabriel Bustamante que de economía de repente no sabe mucho es cierto es que si ya a los 40 años te retiras porque tú quieres ser empresario porque tú eres un capo porque tú sabes administrar porque tú eres más vivo que los demás van a haber cientos de miles de personas que a los 40 años van a tener un fondo en donde se va a caer un billete ese billete ese billete va a pagar seguridad social para él para su esposa y para sus hijos 40 años esa cuadrática ni mandrá que te la saca y yo no sé nada de economía va a colapsar ese señor se va a quedar sin seguro mañana más tarde o va a colapsar el seguro social porque ese señor que ya no cotiza que fracasó con el taxi con lo que tú quieras o con lo que sea ya no se va a reenganchar en su trabajo y si no se reengancha ¿quién se lo va a pagar? entonces de los 55 hubiera un problema a los 40 es prácticamente imposible Carlos y esto te lo puede sacar un pata de especialista en econometría que con un fondo que tiene 15 añitos te puede andar seguro hasta los 80 un chico de tercer año de la carrera de economía y finanzas está claro a eso pero el punto es este decías utilicemos la plata para financiar infraestructura en empresas públicas no la vuelves a ver mira en empresas privadas estarías diciendo una blasfemia este país privatizar hoy permitir que hayan nuevos ofertantes de servicios públicos sobre los monopolios estatales pero perdón se muere pero perdón porque no lo saben explicar que DAPAL es la servicio de alcantarillado y agua potable de Lima ¿correcto? que hemos visto ha llegado Alan hay ollanta hay opep perdón si tú agarras esa empresa y la pones en la bolsa y dices vamos a venderlo por tramos como se hace en cualquier lugar del mundo y decimos el primer tramo que da hasta el 51% la vas a vender señores las AFPs oferten ¿correcto? con fondos previsionales y ellos señores las tres AFPs o las cuatro compran hasta el 51% es mejor que fondos mutuos perdón y después le dices otro 25% o 29% la voy a vender a una empresa que quiero que sea una empresa con 40 años de experiencia con 5 mil millones de dólares de patrimonio que me garantice un plan de inversiones para que Lima tenga agua en un máximo de cuatro años ¿tú crees que la empresa de agua de París o la empresa de agua de Londres o la que tú quieras no va a venir a invertir al Perú donde tú tienes en Lima no más casi casi estás hablando de un millón de personas al día que no tiene agua el que está dispuesto a pagar cuatro veces más de lo que pagan en París permíteme el jefe del departamento de inclusión del BBVA y ex ministro de economía tuesta quería con otros economistas hacer una reforma donde la plata de la AFP se pasaba a una comisión de protección social y solo era comisión hacía varios billonarios y después esta plata se iba a utilizar para financiar farra fiscal y se iba a volver a robar la plata del pasado y nadie te podía garantizar que esto no podía pasar hoy día está en la facultad legislativa del congreso eso y todos calladiticos sobre todo los siete millones dueños que en una minoría tienen un buen fondo y en una mayoría tienen un fondo pírrico pequeñito ¿sabe por qué? porque el problema número uno en el Perú es que la mayor parte de la gente está desempleada hasta toda su vida desempleada y seguramente mañana va a estar desempleada lo que hace el país que vivía viviendo voy a explicarlo al señor Pozo al señor Echenique con todo respeto tú eres un economista con una reputación dada eres un hombre presumo que no tienes corazón pero tienes más de 50 años ¿cuántos años de economista tienes? tengo 30 años 30 años a ver que entienda la gente por Dios ¿tú sabes cocinar mejor que en Gastón Acurio? no ¿tú sabes cantar mejor que Juan Diego Flores? no ¿tú sabes escribir mejor que Vargas Llosa? no entiendan los chicos y los más capos inversionistas del Perú trabajan o casualidad en los departamentos de inversión de las AFPs del Perú los más capos las más fieras que han sido sus alumnos en la Pacífico o en la UPC o en la San Martín o en la San Ignacio gente que además tiene másters en Harvard en Wharton en PH o sea los más capos trabajan ahí y hacen rentabilizar la plata para las AFPs del Perú acá queremos que un patita así se apelleche ni que pozo quien sea va a ser mejor él va a saber más que él no pues esos patas no es que es una timba eso es todo un grupo de gente que invierte por eso se ha duplicado el viento por eso yo veo acá y digo mira yo soy un capo yo no soy más capo que Renzo Ricci pues yo no puedo decir yo soy más capo que el otro patito no puedo decir eso hay capos que hacen aportes voluntarios a determinados fondos ¿por qué saben? ¿qué los manejan? hermanito apenas yo tenga plata que me sobre y Dios quiera a pesar de la mala revolución perdón yo le voy a poner plata a mi fondo ¿sabes qué? porque con eso jateo tranquilo el día que yo me muera o tenga 65 años voy a vivir como un campeón el problema es que yo tengo una visión de futuro y yo no soy a pasa que lo que quiere es destrozar el sistema económico del Perú cuando tú has dicho y varias veces que colapsa se traslapa no concatena el sistema de inversiones yo sí te entiendo porque sé que hay capitales que van a los bancos acá el punto es el siguiente decirle a la gente tu plata hoy goza hoy gástatelo hoy ¿me entiendes? a ver para esa persona le diría con la iniciativa del señor Apasa su chamba hoy esa que es intermitente tres meses al año no va a haber no va a haber para ti y para cientos de miles porque te generaría una contracción del capital de trabajo en el sistema y automáticamente la economía segunda si la hemos pasado cantando en estos años es gracias a reformas como la reforma previsional privada dicho sea de paso pésimamente regulada pero que todavía está vivita cumple 25 años y algunas personas todavía tenemos algo para nuestra jubilación ahí una más de las FPs para terminar y acá hubiéramos tenido un gobernante uno solo con el suficiente talento para darse cuenta que el déficit de infraestructura en el Perú lo hubieran podido cubrir el billetazo de las FPs ¿es cierto? no hubiéramos tenido interoceánica así de sencillo porque las FPs las FPs eran accionistas de Grañi Montero la pregunta es otra Philly perdón ¿por qué hubo Grañi Montero? ¿por qué hubo? Grañi Montero era dueña de las FPs de la cuarta parte y ellos hubieran sabido que estaban colmeando un presidente para hacer una obra que no funcionaba y hubieran estudiado la rentabilidad fría no se hubieran metido a eso ¿por qué hay estos ministros? ¿por qué hay estas leyes? hay demasiado bien mucho business mucha delincuencia 10 de la mañana en punto don Nicolás sería feliz en que rompa las FPs viene contento perdón el comunismo es una religión como el catolicismo ya fue y necesitas tener pobres para tu santificar el comunismo no fue todos los troquistas que yo conozco son ayornados gozan de buena salud mira mira ojo que son 10 y 1 el comunismo ya fue o sea lo que no te has dado cuenta que acá se acabó que es capitalismo escúchame ya se acabó y a lo de Velasco ya lo vivimos ya fue por eso es que mi amigo Antávro Humala está desfasado pero también lo que vino después que ha sido una caricatura mal hecha de neoliberalismo también ya fue ya se acabaron los dos hay que hacer una cosa nueva lo que tu amigo Rubén Rosenblatt dice la segunda república eso es lo que tenemos que fue algo nuevo pensado en el ciudadano Rubén ¿cómo se llama tu cosmobiólogo? Rubén Yumblu Yumblu perdón le cambié a apellido bueno ya son 10 y 1 ya pero de mi tiempo te digo yo entrevisté yo entrevisté a Piñera cuando vino al Perú Piñera no el presidente el hermano el que inventó las AFP si lo conozco ya y por qué tuvo éxito su discurso acá no había AFP se vino acá a convencernos y por qué nos convenció de que había que hacer AFP porque se caía a pedazos la ONP no había nada se la habían saqueado todo no quedaba un solo hay algo hay algo que yo no entiendo o sea cómo es posible que tú tengas una AFP que pueda tener recursos porque para eso han servido mucho las AFPs para tener un montón de dinero para meter en negocios ¿no es cierto? 50 mil millones de dólares hoy día entonces ¿por qué si tú tienes la versión de la ONP no puedes hacer lo mismo empezando por pagarle a la gente o sea por ejemplo es una larga historia pero te la puedo responder la ONP aparece quebrada el Estado se robó la plata un gobierno cleptocrático el único gobernante que le puso alguito de plata a la ONP fue Fujimori en la privatización de Telefónica y eso ya se levantó porque se ha puesto el fondo de reserva hoy día la ONP vive de lo que Dios quiera por eso por eso Nicolás Nicolás es bien sencillo lo que tiene que hacer es una reforma completa del sistema previsionario pero preguntita la pregunta es cuando pides una reforma que te vienen los pillos de la reforma en tu casa ¿quién cocina? ¿quién cocina? ¿quién cocina? mejor que Vargas Llosa así como el señor Adrián Zen tampoco nunca en su vida va a jugar como Paola o cantar como hermanito de ninguna manera alguien me va a convencer a mí que en el Estado en la ONP van a estar los mejores economistas del Perú haciendo algo bueno con la plata para que se genere una rentabilidad para que los peruanos eso está en el sector privado hermano ¿sabes por qué? ¿sabes qué? en el sector público a mí nadie me come el cuento que va a estar el mejor por 18 mil soles mensuales ni por 30 mil soles mensuales Nicolás no te elegiría el ministro nunca porque tú harías exactamente lo que tienes que hacer necesitan uno que haga exactamente lo que ellos quieran esa es la triste realidad del país en el sector público hay que construir un sector público con jueces que busquen que acusen y policías que metan presos ¿sabes cuál ha sido el problema? de lo que se trataba de reemplazar lo público por lo privado porque lo privado era eficiente e incorruptible y las décadas que han pasado nos han servido para demostrar que ser privado no es garantía de eficiencia y que ser privado no es garantía de honestidad pudo solamente hacer un comentario yo estaba en el programa de Lucas se han robado la plata Nicolás yo estaba ahí Piñera no fue fue un señor de apellido Romero que vino con su proyecto del Banco Mundial Boloña ni sabía lo que era eso y sale el sistema de FP ¿sabes por qué? porque no había plata para devolver la plata robada entonces que cada uno sea dueño de su jubilación y la pateamos para adelante porque como algún día vamos a hacer reforma laboral la gente va a poder aportar y al final resolver este problema pero le quitamos de la mano de un viejo ladrón que es el Estado en esta parte del mundo las jubilaciones esa fue la idea no público pero privado les daba vergüenza en ese momento a los burócratas el último robo previsional con la de periculación no quedó nada según el ex ministro Silvio Ruta llegaron a ver 30 mil millones de dólares ni se han vuelto se dan esos bonitos de reconocimiento que son una estafa esa es la diferencia entre Perú y Chile pero alguien tiene que ser perdón a mí que me dice que es el Robert Lugar lo que hay que hacer es pensar hay que pensar como te dice Gareca en el nuevo país que queremos construir ya no vamos ya se va a bater apertura ya me voy déjame ir propiedad privada no puedes vivir sin vino ya chavo me voy casi me caigo lo que hay que hacer a la 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 Gracias por ver el video.